hola cómo están bienvenidos al canal es una compra que realicé en la tienda de rider quizás ustedes ya fueron por sus especiales aquí solamente les voy a compartir esta oferta estos productos están a 4 dólares ya sea las pastas colgate los enjuagues y los cepillos son productos selectos están a tan solo 4 dólares para eso en el circular está un cupón lo van a dar escanear en esta ocasión pues a mí me permiten escanearlo hasta para siete productos entonces en esta ocasión pues me escanearon el mismo cupón tres veces por lo cual pues ahorita no lo encontré no sé si lo dejé en la tienda para enseñarles está en la primera así creo que si está en la primera página entonces está calificando para estos productos para eso también hay cupones digitales de 2 dólares para cada producto entonces después de esos cupones les quedan completamente gratis aquí les voy a enseñar mi recibo aquí están hacia 4 dólares y aquí están los cupones del volante y los cupones digitales ya si ustedes necesitan más productos ya saben que hay cupones manufactureros por cada producto les va a quedar a tan solo un dólar por lo cual pues aún así sería más que un excelente precio ya saben que por productos de enjuague bucal siempre pues pagamos en si bien es a un dólar bueno claro a veces no salen este gratis pero siempre pues a veces a un dólar también ya saben los cepillos salen a un dólar pues ya las pastas pues si siempre salen gratis o pues a centavos un poquito más económico y así les comparto esta oferta y en esta ocasión las vaselina estos productos están entrando entre otros productos están a 1 con 99 compras 2 y te estarán dando 4 dólares bonus cash límite de 4 por tarjeta me imagino que sería la oferta del mes o a veces hasta dura mes y medio 2 me dos meses en esta ocasión estos productos o había otras chicas de las semanas pasadas que estaban diciendo que tus productos estaban escaneando a 99 centavos por lo cual pues yo no encontré estos productos en aquella ocasión y en esta ocasión pues me acordé y digo voy a ver si estos son los productos que estaban escaneando a 99 centavos entonces en esta ocasión estos productos me quedaron a tan solo 49 centavos me imagino que tienen el 75 de descuento entonces espero ustedes corran con suerte y los encuentren en esta tienda que vine solamente encontré estos 4 productos entonces estos están a 49 centavos tienen el 75 de descuento por lo cual pues si están este está calificando para la oferta entonces por todos estos productos me quedaron a 49 centavos por cada producto entonces compré 4 me quedó así me imagino que esto fue 1 con 96 y me la otra tarjeta regresaron 8 dólares entonces como quien dice fueron 4 y 4 yo en mi otra tarjeta que siempre he tenido este los había yo comprado en compré encontré 6 productos y encontré productos de los ahora sí que de los regulares 1 con 99 pero ya con la membresía oro no recuerdo cuánto me me costaron pero en esta ocasión pues tenía yo la tarjeta de mi esposo que ya tenía tiempo que no la utilizaba yo entonces pues decidí abrir otra cuenta a nombre de él y entonces en esta ocasión mandar estos cupones y entonces les digo encontré estos productos y pues les digo esto fue lo que me quedó a pagar 1 con 96 más taxes 2 con 8 centavos y pues me regresaron los 8 dólares y pues sea con esta ahora sí que con esta tarjeta que apenas bueno tarjeta o cuenta que abrí pues apenas soy la membresía bronce y pues este que compré yo aquí productos al precio regular pues me los van a cobrar por si a precio regular y les digo en esta ocasión pues abrí otra ahora sí que otra cuenta con la con el nombre de mi esposo por lo cual pues más que nada por estos productos que me quedaron completamente gratis y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo de los bendiga regalen la describanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye